Ey yo, que choc Yo vengo con algo nuevo Ok Ya se metieron Cual equivocado Los colocados Como ya también no sienten, ya se creen dioses Me pena la verga con todos sus dioses Me pena la verga con todos sus dioses Ellos siguen prendiendo Las 21 divisiones Pero nunca me llegan Porque estoy protegido de esa maldad De ustedes, me pena la verga Síguenle llorando al cementerio Síguenle rezando al cementerio Pero esa cabeza nunca la van a tener Pero esa cabeza nunca la van a tener Ya me di cuenta quiénes son Ya me di cuenta quiénes son Son los hijos de Lucifer Son los hijos de Lucifer Que no hacen ni dejan ser Que no hacen ni dejan ser Me siguen llamando Que quieren dinero Me siguen llamando Que quieren dinero Sabiendo yo Que me tenen embrujado Sabiendo yo Que me tenen embrujado Hipócritas 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 Ey Ey Ey, yo ketchup Mandemos una descarga, perro Quiero hacer una llamada Ja, ja, ja Ey, namule Ja Una baba de misa, nuñe, en quien más A lo que llenao Más a ti mismo te voy Bueno, bueno, bueno Naví se me va a ti, pero huele mal Mábalo, mábalo, yo suelo maté, puma Ah Salgo, salen tameto De no vas a cano Buhi Ey, yo gucchi, pra Mámalo, la tengo algo Fior, man Jajajaj Jajajaj No matalo, man Mábalo Mábalo Lómen Mábalo 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 Dime celema Mábalo Mábalo Rags Quisió pu este ley Dead Dj�otric Hor 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 Gracias.